Seguimos en Sal y Pimienta, donde aquí, quien tiene la última palabra, eres tú. El público habló y también votó. Por eso, la gran pregunta en este duelo de titanes de Yomari y Tony, ¿lo ganó, McBellis? Haznos el honor, por favor. Lo ganó Yomari con 79% de los votos. Sobradísimo, Yomari, mi amor. Lo hiciste excelente, la gente te ama. Yo estoy con Patty, cada cual tiene lo suyo. Atrevida, que me faltaba por escuchar. Yomari, mira... Gracias a ustedes, porque son espectaculares. Yo te voy a decir una cosa, mi amor. Mira, yo te tengo que confesar que cuando yo te vi la pista de Mira a quien baila, que me dan el honor de presentarte, yo me sentí tan contenta que por poco y le pego a la cara a Borja. Ay, pobre... Ay, si yo lo vi, pobre Borja. Para que tú veas. ¿Dónde está el video? Mira. Yomari Coiso. La emoción. Una persona que no te quiera jamás hace una cosa así en televisión nacional. Y la deja los celos. Y para que todos me entiendan, no es fácil trabajar con ella. Así es. De esta. oms, Adiós. Adiós. ¡Gracias!